La compañía alemana Puma informó que su ganancia del 2015 sería menor de lo que esperaba luego de que la fortaleza del dólar afectara sus utilidades en el primer semestre y admitió que su plan para contrarrestar el efecto cambiario está tomando más tiempo de lo estimado. Las ganancias del primer semestre cayeron un 30% a 24.8 millones de euros. Sus ventas en tanto subieron un 13% a 82.1 millones de euros. Para 2015, Puma espera ahora que su margen de ganancia bruta caiga entre 100 y 150 puntos básicos desde el 46.6% del año pasado, lo que se compara con las esperanzas previas de un ligero aumento. Muchas empresas se han visto afectadas por las grandes fluctuaciones en los mercados cambiarios, por lo que algunas firmas textiles han buscado aumentar los precios y producir más bienes en los mercados en los que venden para mitigar el impacto. Las fuentes de la mayoría de los productos de la industria de ropa deportiva proceden de Asia en contratos en dólares, pero Puma genera una porción más grande de sus ganancias, de sus rivales, en mercados donde las monedas se han devaluado frente al dólar como Brasil, Argentina y Rusia. El presidente ejecutivo, Bjorn Goulden, mencionó que la empresa de ropa deportiva se encuentra en el tercer lugar en el mercado mundial de ropa deportiva detrás de Nike y Adidas, con menos poder de imponer aumentos de precios que sus competidores más grandes, sobre todo con los mayoristas. Expresó que ha tomado más tiempo de lo esperado impulsar un alza de precios en mercados como México, Argentina y Rusia y que los esfuerzos para tener más fuentes locales de productos están tomando tiempo. Con la información de Agencias Pala Economista TV, José Alberto García.